Hola, buenas noches a todos. Les habla Marta Cadavides de la ciudad de Chicago. Hoy con nuestras cápsulas de fraude al desnudo. Hoy es octubre 28 y son las 7 de la noche acá en Chicago. Muchas gracias a todos los que se conectan en este momento y a los que se conectan más tarde, que tengan la oportunidad de escuchar y pues ver nuestros vídeos. Ofrezco disculpas porque la semana pasada no vi los comentarios, no vi las preguntas, parece que se congeló la cajita donde salen las personas que participan, así que no tuve la oportunidad de ver las personas que estaban conectadas. Posiblemente tengo que mover el cursor más frecuentemente, pero bueno, aquí estamos. Para las próximas tres cápsulas de fraude al desnudo voy a hablar de los facilitadores del fraude. Voy a crear como una especie de triadas para que se nos queden como unos puntos claros con respecto al fraude al abuso organizacional. Hoy me voy a concentrar en el tema de, digamos que recursos humanos o administración de personal, pero más también como con el tema de las políticas. Y lo llamo los facilitadores del fraude porque de pronto es la forma en que yo quiero que lo vean desde ese punto de vista. Yo quiero que ustedes entiendan que este tema muchas veces se proporciona o se crea la oportunidad al interior de la compañía y con temas muy básicos. Recuerden que yo la semana pasada les estaba hablando acerca de la tecnocracia. Les prometí que íbamos a hablar de ese tema hoy. Bueno, la tecnocracia, para las personas que de pronto escuchan por primera vez este término, se los voy a explicar con un ejemplo bien práctico. Resulta que vamos a hablar de Pepita Pérez. Esa es mi principal protagonista en todas mis novelas de fraude. Pepita Pérez, o Don Pepito Pérez, trabajan en una compañía y todo lo que hacen es muy complejo. Todo lo que hacen es muy difícil. Y resulta que hay que sacar a Pepito Pérez a vacaciones y le dicen a Doña Rosa que debe reemplazar al señor Pepito Pérez porque se va de vacaciones y Doña Rosa dice, no, 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 yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque es muy complicado lo que él hace. Ese puesto es muy difícil. Es que en ese puesto la gente se aburre porque en ese puesto a la gente la echan. Es que mire que él trabaja 12, 14 horas en ese puesto. Ese trabajo es muy complejo. ¿Les suena parecido esa situación? Tienen ustedes una situación similar en sus compañías donde hay alguien que hace su trabajo de una manera tan especial, tan particular, tan compleja que no hay quien lo reemplace. Eso se llama tecnocracia. Tecnocracia es la forma en que nosotros creamos nuestros propios puestos de trabajo y más de crearlos, los enredamos, los complicamos, los hacemos tan difíciles que no hay quien nos reemplace cuando nosotros o tenemos que salir a vacaciones o tenemos una licencia de maternidad o estamos enfermos o muchas veces necesitamos un permiso. Entonces, la tecnocracia es algo que las personas crean para perpetuarse en sus puestos de trabajo. Ustedes me dirán, pero es que eso es muy común. Eso se ve en las compañías, sí. Y esa es una debilidad de las compañías. Eso no es una, eso no es una, digamos, como una ventaja que crea la persona que trabaja y está creando ese puesto de trabajo. No, eso es una debilidad que tiene la compañía en ese momento. Porque la tecnocracia no debería existir. Y eso es un facilitador del fraude. ¿Por qué? Porque cuando usted necesita, por ejemplo, uno de los controles más importantes que hay en una compañía con respecto al fraude al abuso organizacional es que la persona salga de vacaciones. A la persona se le debe mandar a vacaciones. Infortunadamente, y ustedes saben que yo soy muy crítica, muy ácida en mis cuestionamientos, nosotros creemos que el que más trabaja es que es el mejor trabajador. El que más tiempo se queda en la compañía es el que es más eficiente. Tenemos el concepto de que la persona que no tiene ni siquiera tiempo de sacar vacaciones es el mejor trabajador de la compañía. Y muchas veces decimos pobrecito o pobrecita. Cuando en muchas ocasiones y ustedes adentro allá en sus conciencias me darán la razón, me dirán, sí, tiene razón, esas personas son un caldo de cultivo para un fraude. En muchas ocasiones vamos a mandar a una persona a vacaciones y lo primero que nos dice, si la legislación lo permite, es no páguemelas en dinero, que es que yo no puedo salir a vacaciones. No tengo dinero para irme, tengo que pagar una deuda, si me voy no me puedo llevar los niños, es que los niños en la escuela pues no pueden salir. Pues infortunadamente caemos como en ese círculo vicioso y yo lo llamaría en esa trampa fraudulenta porque nosotros nos dejamos envolver y decimos, sí, qué pesar. Pues él no puede llevarse los niños, pues entonces démosle la plata y que se vaya al menos para un parque recreativo un domingo. O sí, es que él necesita la plata para comprar unos materiales para terminar de construir la casa. Y la persona recibe el dinero y se queda ahí en la compañía. Como estas cápsulas de fraude las escuchan personas de todos los países, vuelvo ya claro que en ciertos países se permiten ciertos pagos de vacaciones en dinero. No entiendo. Entonces, uno de los mayores problemas que existe es esa tecnocracia. Como ese ser humano que está ahí, ese empleado va creando y va complicando su puesto de trabajo de tal manera que cuando necesitamos que esa persona se vaya de vacaciones, no hay quien la reemplace. Y esa es una de las oportunidades que los perpetradores aprovechan. ¿Se acuerdan cuando hablamos del triángulo del fraude? Hablábamos que una de esos vértices es la oportunidad y yo siempre he dicho, yo esa oportunidad la abro en dos. Sea la oportunidad que la compañía la crea, como en este caso la tecnocracia o la oportunidad que el perpetrador todo el tiempo está buscando. Entonces, la tecnocracia es muy peligrosa. La tecnocracia de verdad es algo que no debería existir en las organizaciones. Suena un poquito dramático, pero recuerden que las personas se van y los puestos de trabajo quedan. Las personas no deberían crear puestos de trabajos individuales o crear puestos de trabajos únicos o exclusivos, donde si la persona se va, no hay quien más haga lo que esa persona anteriormente hacía. Es por eso que hoy, cuando empecé estas cápsulas de fraude, hice la introducción de cómo posiblemente recursos humanos debería estar también muy atento a estos procesos y recursos humanos es como esa parte fundamental donde nosotros debemos implementar las medidas de prevención sobre fraude de abuso organizacional. ¿Cómo se podría hacer esto? Bueno, entonces analicemos primero cuando nosotros reclutamos personal, cuando nosotros atraemos personal, de dónde lo estamos trayendo, ¿cierto? Y cuáles son las descripciones de los puestos de trabajo. Muchas veces las descripciones para las personas, por ejemplo, que están buscando empleo o que hace poco encontraron empleo y estuvieron en esa búsqueda, me van a dar la razón de nuevo de cómo son las descripciones de los empleos. Muchas veces nosotros lo leemos y decimos, ay, ¿será que sí? ¿será que no? Es que todas esas palabras están rebuscadas y tenemos nosotros un montón de experiencia, años de educación y vamos a hacer como el match a esto y no nos cuadra, pero es que aquí están pidiendo un auditor y yo soy auditor y yo tengo la certificación de auditor, pero lo que yo sé hacer y lo que he estudiado no es lo que la descripción del trabajo me dice. En muchas ocasiones esas descripciones que nosotros ponemos para poder atraer talento a la compañía son descripciones como nebulosas, son poco claras. Entonces, claro, estamos atrayendo también el talento que no corresponde a la compañía. Entonces, yo los invitaría en el día de hoy a que revisen, acuérdense de oportunidades de mejora, a que de pronto si tienen la oportunidad de hablar con recursos humanos, trabajar con ellos, es cómo son las descripciones cuando hay una vacante en la compañía, como quien diseña esa descripción de los puestos de trabajo. Y esa descripción tiene que ir de la mano, así juntitos, con el manual de funciones. Es decir, las cosas se van derivando una de otra. Entonces, tenemos al principio la descripción del puesto de trabajo donde la persona aplica. Y después tenemos el manual de funciones. Ustedes van a dar cuenta que en muchas compañías lo uno no habla con lo otro. Aquí tenemos la descripción del trabajo y aquí tenemos un manual de funciones que ni siquiera lee un 10% de lo que la persona entendió cuando aplicó a su trabajo. Entonces, en ese manual de funciones hay que revisar qué partes son las que crean la tecnocracia, que permiten esa tecnocracia en el puesto de trabajo. Vuelvo e insisto, los puestos de trabajo, las personas se van en los puestos de trabajo, quedan. Entonces, no tienen por qué haber cambios cuando las personas se van, porque el trabajo se tiene que continuar, el trabajo se debe seguir haciendo. Si estamos haciendo, trabajando en cartera, la persona, doña Rosalba, que viene mañana a continuar el trabajo, debe seguir haciendo exactamente lo mismo que dice el manual de funciones. Y obviamente los procesos y los procedimientos que vamos a hablar más tarde. Entonces, no tiene por qué existir un puesto de trabajo en el que la persona se fue, infortunadamente falleció, la tuvieron que despedir y mañana no sabemos quién se va a poner al frente, porque vuelvo e insisto, es que era tan difícil, es que era tan complicado. Don Guillermo siempre dijo que ese trabajo era el peor, el de la compañía, y que él era el único que lo podía hacer, que lo entendía. No, eso también se debe a que los manuales de funciones son obsoletos. Entonces, qué tan actualizados están los manuales de funciones de nuestras compañías. Si los cogemos hoy y hablamos, por ejemplo, un auxiliar contable y tenemos auxiliares contables en la compañía, pues, será que los auxiliares contables actuales tienen este manual de funciones y están haciendo exactamente lo mismo. Se van a dar cuenta que a veces tampoco esa información es igual o cuadra o se asemeja o habla o es recíproca. El auxiliar contable de aquí está manejando un sistema ERP distinto al que estaba en el manual de funciones. Ya no se archiva en papel, sino que se archiva en la nube y resulta que el manual de funciones todavía está archivando en papel cosas desactualizadas. O porque posiblemente la persona lleva 10 años en la compañía y es el único auxiliar contable, pues, entonces, para qué van a hacer el cambio del manual de funciones si el auxiliar contable todavía está ahí. Se dan cuenta de la carencia de incongruencia y, digamos, la limitación que tenemos a nivel mental con respecto a eso. Solo hay un auxiliar contable y como todavía está en la empresa, pues, ¿para qué le vamos a cambiar el manual de funciones si hace 10 años él está trabajando? No. Eso hay que hacerlo porque cualquier persona que en el futuro o se prepare para que cuando salga este auxiliar contable a vacaciones, pues, alguien tiene que hacer sus funciones. Las empresas no pueden parar. Las empresas existen 7 por 24, 365 días al año. Entonces, no porque una persona se fue de la compañía, sea por vacaciones a descansar o se retiró, pues, el puesto, ese trabajo no se puede desarrollar, esa actividad no se puede desarrollar. Entonces, para evitar esa tecnocracia, identifiquen primero cuáles son esos puestos donde todo se complica, donde todo es, si es complejo, difícil, todo el mundo le tiene pereza a ese cargo, nadie le interesa aprender un poquito de lo que hace la otra persona. Y también, como segunda parte, pues, identifiquen qué está pasando con los manuales de funciones, cómo se están, cómo leen con lo que la persona realmente está haciendo. Voy a mirar a quienes están acá, para que no se nos vayan a olvidar las preguntas, que la semana pasada tenía varias y no las pude responder. Entonces, acá en Auditul, está Vladimir, gracias, Leonel, desde Nicaragua, Luz Peña desde República Dominicana. ¿Cuántos hay? Abdiel, Murga, Folgar, ¿cuántos tipos de fraude existen? Bueno, Abdiel, no es, no sé cuántos tipos de fraude existen. Nosotros, como expertos examinadores de fraude, siempre manejamos una herramienta que se llama el árbol de fraude. A nivel internacional, el árbol de fraude se conoce con tres partes. Nosotros, en Auditul y con el trabajo y la experiencia que hemos venido desarrollando durante todos estos años, abrimos el árbol de fraude en cinco. Es todo el tema de corrupción, todo el crimen informático, malversación de activos, estados financieros y fraude en recursos humanos. Y de ahí se desprenden un montón de cosas, porque como se dice, es un árbol. Entonces, por ejemplo, en el tema de malversación de activos, tenemos malversación de activos con inventario y con efectivo. Entonces, cuando se roban algo, cuando se abusa de algo. Y ya, por ejemplo, con el manejo del efectivo, entonces, reembolsos falsos, cajas menores, cajas en registradora, los puntos de venta. Entonces, Abdiel, no, no tengo una respuesta para decirle cuántos tipos de fraude existen. Le ofrezco disculpas. Pero yo lo invito a que nos busque en YouTube o si hace parte del grupo de Auditool, usted pueda tomar uno de estos cursos, lo invito para que lo vea y entienda cómo funciona el árbol de fraude y cómo es una herramienta que le ayuda a las personas a entender el fraude desde su anatomía y cuando están auditando. Entonces, ya, por ejemplo, cuando hacen una auditoría y encuentran algo, ya saben, ah, esto es una malversación de activos. O no, esto hace parte del fraude en estados financieros. Ah, o esto hace parte, por ejemplo, de un fraude como la nómina. Entonces, yo lo invito a que cuando usted identifique el árbol de fraude, lo entienda un poquito, ya conoce esa dinámica. Pero fraudes hay montones y dependiendo de la clasificación. Entonces, puede ser una clasificación con respecto al perpetrador. Es fraude de cuello blanco, cuello azul o cuello rosado. O depende de la edad del perpetrador o cuánto tiempo lleva la compañía. Entonces, fraudes hay de todos tipos. Depende de cómo usted lo quiera clasificar. Pedro nos dice, es correcto, las empresas deben tener definido ya su plan de vacaciones anualmente y que se cumpla. Sí. De hecho, en varios países, o sea, supongamos que se le da al empleado 15 días hábiles para salir a vacaciones. Y en muchos países esos 15 días se pueden acumular en 3 periodos. Son 15 días por año y se pueden acumular hasta en 3 periodos. Si el empleado no disfruta siquiera un periodo de esas vacaciones, pues se va a perder. En otros países, por ejemplo, hay una política individual por compañía. Hay compañías, por ejemplo, acá en Estados Unidos donde te dan unas vacaciones, pero a la vez te dicen, las tienes que tomar y si no las tomas, solo puedes usar 5 días el año que sigue. Entonces, si por ejemplo yo no tomo mis vacaciones durante este año, las pierdo, lo único que puedo pasar, eso se llama un rollover, lo único que puedo pasar son 5 días. Entonces, se pierde. Entonces, eso obliga a que las personas salgan a vacaciones. Igualmente, pues es muy bueno porque así el empleado se programa para sus viajes o sus actividades con su familia. Daniela, hay empleados que quieren ser indispensables. Claro, es que indispensable no hay nadie. Al punto que seamos muy claros, seamos honestos con nosotros mismos. Si nosotros hoy fallecemos, la compañía no va a desaparecer. Va posiblemente sufrir un par de días, pero de aquí al lunes habrá otra persona que haga nuestras actividades y con seguridad. Si son organizaciones bien construidas, constituidas, que tienen procesos claros, estas compañías ya tendrán una persona de aquí al miércoles para hacer nuestra labor. Así que, ser indispensable es la peor, digamos, condición de un empleado. Uno debe ser incondicional en el punto de siempre estar atento a todo lo que hay que hacer, a todo lo que hay que aprender y a servir dentro de la organización. Pero ¿de ahí a qué es que yo me creo indispensable? No. Ahí, esas personas que se creen indispensables y que pretenden que la compañía va a morir con ellas. Esas personas son las que hay que siempre monitorear constantemente. Nos saludan desde Colombia, Jessica, Pedro Alejandro, voy a mover un poquito, Pedro Alejandro Amador. ¿Se da en fraude las siete calificaciones de riesgos que son fraudes internos, externos, sistemas de información, problemas laborales, demandas, deterioro de activos? Sí, esa es una clasificación perfecta. Y va muy, muy de la mano con el tema del árbol de fraude que tenemos nosotros estratificado en cinco ramas. Excelente, gracias, Pedro. Juan Manuel nos dice, los fraudes no solo se dan en efectivo, también se dan por medio de documentos de crédito como las notas de crédito. Oh, claro. Nosotros, por ejemplo, dentro de las banderas rojas tenemos clasificados los fraudes de acuerdo a documentos, de acuerdo a terceros, de acuerdo a sitios o a puestos de trabajo. Entonces, claro, con documentos haciendo documentos falsos, por ejemplo, haciendo facturas, despachando a un cliente que no existe, despachando a un cliente que está bloqueado. O sea, hay una infinidad de actuaciones fraudulentas que se pueden crear con los documentos. Martín, Martínez, es responsabilidad directa de las áreas de reclutamiento de personal y jefe inmediato para los casos de ausencia por vacaciones o sustitución del personal. El problema viene cuando renuncia o liquidan al personal las personas que la sustituyen. Muchas veces no la capacitan realizando sus actividades a su leal saber entender. Precisamente para eso están las áreas de control para identificar esos casos y así prevenir desviaciones. Respecto al plan anual de vacaciones, es responsabilidad del jefe inmediato supervisar que se cumpla y que invariablemente salga el personal así se detecten posibles desviaciones. Totalmente de acuerdo y muchas gracias, Martín, por su comentario. Claro, es que siempre debe haber un backup. Así como tenemos un backup en la nube, un backup en un disco duro, así tiene que haber vacas con las personas. Si yo no estoy, ¿quién va a hacer mis actividades? Sea que tengo una cita médica, sea que no fui a trabajar, sea que morí, sea que me despidieron, lo que pase. Siempre debe existir un backup. Entonces, en esos casos hay que tener esos controles en place, en el lugar y decir, bueno, para esta posición está Margarita, pero en caso de que Margarita no esté, pues lo va a hacer Marta. Entonces, eso hace parte también del control de las organizaciones y son oportunidades de mejora en caso de que sus empresas no lo hayan. José Manuel nos dice, yo estuve a cargo de una investigación de un fraude por medio de notas de crédito y al momento de presentar el informe auditorio al gobierno corporativo, este defendió a los involucrados y se contaba con las pruebas contundentes. Juan Manuel, muchas gracias por el comentario. La semana entrante, como parte de esta tría de facilitadores del fraude, vamos a hablar de la cultura organizacional. Así que voy a traer su caso a colación la semana entrante, pero sí. Infortunadamente, estamos en una profesión donde a veces tenemos la razón, las evidencias hablan por sí solas, pero no depende de nosotros que se tome una decisión final. Y hay muchas veces dentro de nuestros cursos y seminarios enseñamos cómo lidiar con ese tipo de cosas. Acuérdense, en una de nuestras cápsulas de fraude que hablábamos de la negligencia y cuando hay una parte del fraude donde analizamos la negligencia, la ignorancia irracional, a veces que a la gente no le importa, no cree y hay como cierto comportamiento relacionado con el tema del fraude. Entonces, ¿quién creyera? Es más común de lo que nosotros nos imaginamos que llevamos un caso al gobierno corporativo, llámese de junta directiva, junta de socios o incluso a una asamblea en caso de que haya que llevarlo. Y por más claras que sean las evidencias, no son suficientemente fuertes para tomar una decisión. Mariana, sí, hay un gatito. Sí, se llama Natacha. Sí, le encanta salir aquí en nuestras cápsulas de fraude al desnudo. Bueno, continuamos para que nos vamos. Entonces, ya hablamos de tecnocracia y cómo podemos mitigar ese riesgo. Lo vamos a hacer entonces evaluando los manuales de funciones y vamos a hacerle un match con la descripción del trabajo. Pero también es importante que analicemos los procesos y los procedimientos dentro de la compañía. Yo sé que a veces es engorroso, yo sé que a veces hacer todos esos cuadritos y que si es un triángulo y que es un rectángulo, en fin, no soy la más experta en el tema, pero es importante saberlo porque cuando las personas tienen la oportunidad de leer el proceso, pues es muy fácil. O sea, tener todos estos procesos y procedimientos documentados, al igual que con las políticas, es súper fácil poder pasar de una mano a otra los procedimientos en la compañía. Entonces, así las compañías no van a sufrir impactos fuertes cuando una persona se va. Hay muchas compañías que todavía no han levantado sus procesos o procedimientos. Si de pronto consideran que no son necesarios, que contratan una persona que haga esa labor es costosa, que tener el software es costoso, pues es muy simple. Describan qué es lo que la persona tiene que hacer. Más allá del manual de funciones, que es contar el dinero, hacer la consignación o el depósito, enviar el mensajero al banco o hacer este tipo de conciliaciones bancarias o archivar o sacar la fotocopia, como describir muy bien cuáles son las actividades que esa persona tiene que realizar diariamente. Incluso cada cuánto lo tiene que hacer. Ok, en el cierre de mes hay que hacer esto, esto y esto y esto. Cada 15 días hay que sacar un reporte de esta y de esta manera y se le manda a esta persona. Entonces, pues si no hay esa oportunidad de manejar todo, de tener todos los procesos y procedimientos en debida forma, pues con todos los gráficos y flujos, pues al menos tener como una descripción de las actividades bien claras y sobre todo actualizados. Porque ese es que ese es el problema. Vemos muchas compañías que tienen una cantidad de folders y libros blancos o azul oscuros por allá en una biblioteca, todos así súper bien organizados y los mueven solo para desempolvarlos. Pero nadie tiene acceso a esas bibliotecas, nadie. Los nuevos se escribieron hace 10, 15 años por los nuevos empleados. En la época en que se escribieron los empleados que habían en ese momento ya no están en la compañía y los nuevos no saben ni siquiera qué es eso. Entonces, yo pienso que para ya hacer como un cierre de nuestras cápsulas el día de hoy, yo invitaría a que nosotros como profesionales sentémonos con recursos humanos, preguntemos un poquito más qué está pasando con esos temas de personal. A la larga de pronto le dirán, eso nada tiene que ver con fraude. Les cuento que está directamente relacionado con el fraude y el abuso organizacional. Porque si tenemos políticas que las personas no conocen, si la descripción de los puestos de trabajo al momento de contratar, no habla ni siquiera con el manual de funciones. El manual de funciones no ha sido actualizado en X tiempo y hay algunas funciones que ya no se hacen de la misma manera. Resulta que como solamente hay una persona haciendo eso y lleva a la persona cierto tiempo, pues para que se actualizará el manual de funciones. Se actualizará cuando venga el nuevo. La tecnocracia, que es una de los facilitadores más potente en el tema de la comisión de un fraude y abuso organizacional. Entonces, hoy con lo que vimos, espero que ustedes tengan la oportunidad de hacer muchas mejoras en su compañía, que empiecen a remover un poquito de esos libros viejos que tienen por ahí, que ya no sean para sacudirlos, sino que venga a ver qué hay aquí y sobre todo qué acceso tienen los empleados. O sea, será que fueron creados para poder llenar una biblioteca o en sí los empleados los pueden accesar. Y si los pueden accesar, será que los empleados sí los pueden leer. Dígame dónde sea un flujo, grama, extenso, complejo, con una cantidad de inputs, outputs, pero es que no los entienden. No, yo pienso que también es la forma de, o sea, en la vida todo tiene que ser muy fácil. Entre más difícil sea, más fácil va a ser para el perpetrador. Entonces, lo que hay que hacer es tener procesos claros, firmes, actualizarlos mínimo cada año, ojalá darle una revisadita cada seis meses, pero cada año como mínimo revisar que eso esté funcionando y si no está, pues que hay que cambiar y que sea muy simple para todas las personas. Y tener políticas claras en la compañía de que se rota el personal, todo el mundo sale a vacaciones, si hay una persona incapacitada se debe ir para la casa, además pues por salud ocupacional. Tener políticas muy claras y no permitir que porque es una empresa pequeña las personas tienen que morir en esa compañía y no se pueden ir de vacaciones, al contrario. En nuestras investigaciones hemos encontrado que en las, tanto empresas grandes como pequeñas, definiendo grandes, pequeñas, la cantidad de empleados, la cantidad de activos, la cantidad de ingresos, la cantidad de puntos de venta, la cantidad de lugares donde esas compañías ejercen negocios, tienen los mismos problemas, obsolescencia en los procesos, obsolescencia en las políticas y tecnocracia. Por eso en el día de hoy, en esta triada, que ya estamos cerrando, entonces, tecnocracia. Averigüen en sus compañías que, quién está en este momento ejecutando tareas basadas en la tecnocracia, donde accesar a ese puesto de trabajo es casi imposible, donde esa persona es irreemplazable. Los indispensables y responsables, perdón, indispensables son esos que están creando tecnocracia, indispensables e irreemplazables. No, no, Mariana, no hay gato encerrado, eran dos, pero uno ya se fue a jugar a otro lugar, Boris ya no nos acompaña, pero sigue en la tacha. ¿Me podrías proporcionar tu correo electrónico? Quiero enviarte unos casos que merecen ser tratados en tu próxima transmisión. Claro, este es mi correo electrónico, aquí se lo dejo de una vez, ya lo voy a poner aquí. Igual lo puede conseguir en las redes sociales, es muy simple. Marta.cadavit.a.gmail.com tranquilo, mándeme los casos, se guarda toda la, cuando necesiten que discutamos un caso aquí, lo podemos hacer abiertamente, se guarda toda la integridad de la información, guardamos todo el anonimato, pero sí es muy interesante cuando alguien nos puede, nos quiere contar casos específicos, lo mismo que pasa con los scammers, a mí me llegan muchos casos de scammers y cuando yo encuentro algo que se sale de lo común, siempre vengo y cuento acá qué ha pasado, pero pues obviamente por razones de cuidar la información y la persona que envía la nota, pues no se puede decir quién es la víctima, así que tranquilo, me lo puede mandar. Pedro nos saluda desde Honduras y bueno, yo creo que ya podemos cerrar, bueno, les cuento que con el caso del fraude acá en las universidades que le hemos venido siguiendo, le hemos estado haciendo seguimiento, pues ya hay varias personas que han ido a la cárcel, pero ahora lo que se está hablando es, bueno, váyase para la cárcel, ¿cierto? Porque ellos dicen, listo, está bien, yo cometí fraude y eso también va con lavado de dinero, acuérdense de los delitos precedentes y bueno, y el escándalo que va más allá pues de la telenovela y todo lo que eso mueve porque afortunadamente son personas con mucho poder y sobre todo personas públicas que entonces está esta par de actrices y por allá había otra señora que es una youtuber súper importante que hablaba de mujeres de cómo ser las mejores mamás del mundo y ser capaces de tener una familia, tener un empleo y pues ella fue una de las que más pagó. el problema ahora está en la pena carcelaria, entonces por ejemplo la primera actriz, me disculpan, yo soy súper mala con los nombres especialmente con los que no conozco, pagó solamente, creo que pagó solamente 30 días de cárcel, va en la mitad y puede salir los fines de semana. entonces ahora la discusión esta es, son las, este tipo de penas si son ejemplares, ahí queda el interrogante para todos ustedes. Nos vemos la semana entrante con la segunda parte de nuestra triada de los facilitadores del fraude, vamos a hablar entonces en este caso de la cultura y voy a traer varios, al menos dos o tres casos que podamos aquí contarles. Les recuerdo inscribirse en el auditool, continúen con sus procesos de desarrollo, capacitación, siempre agregando valor a lo que hacen y acuérdense de preguntarse todos los días a quién están inspirando hoy. Nos vemos la semana entrante, muchas gracias y bendiciones, chao. Chau.